Música Ok, muy bien Entonces así la hacemos, ¿verdad? Oh, espera, te tengo que colgar Y después te marco, sí, muy bien Oh, espera, y me saluda hacia mi amigo El Tigre Toño Sí, muy bien Pero te tengo que colgar y después te hablo Así es Hola amigos, ¿cómo están? Soy Tigermo el Tigre Wow, son ustedes Oh, sí, son ustedes Les tomaré una foto Oh, así es Les tomé la foto porque me dio mucho gusto volverlos a ver Estamos empezando el año 2016 Sí, y van a venir sorpresas en este año Eso creo Sí, aunque el año pasado también tuvo muy padre Sí, ¿saben por qué? Porque ganaron los Tigres Sí, y hablando de los Tigres Estaba hablando con mi amiga la Tigresa por celular Pero le dije que de rato le voy a hablar Mientras tanto Estoy con ustedes diciéndoles Que hemos regresado a la Internet Sí, hemos regresado Y creo que nos volverán a ver mucho tiempo más Soy Tigermo el Tigre No sabíamos Quedado un tiempo sin subir videos Porque teníamos muy pocos suscriptores Sí, esperamos a que subieran Para volver a hacer videos Y adivinen qué Bajaron los suscriptores Sí, eso pasó Pero como quiera regresamos Soy Tigermo el Tigre Sí, eso les quería decir en este video Que hemos regresado Este es el regreso de yo El Tigre Tigermo Así que, bueno Me voy a acostar un rato A esperar a que suban Los suscriptores Ah, y miren Me voy a acostar con mi amigo Mi primo El Tigrito Saluda Tigrito Bueno, vete Adiós Nos vemos El Tigrito Bueno Me voy a acostar hasta que subamos Suscriptores Un rato Esperen Me están llamando Me pregunto ¿Quién será? Ah, es la Tigresa Hola Tigresa No, ya te dije Que yo voy a ir al rato Yo te hablo más Ahorita estoy en un video Y esperando que suban Los suscriptores Pero no han subido nada Después yo te hablo Bueno Amigos La Tigresa me está hablando Y ya me tengo que ir Solamente venía para decirles Que hemos regresado Si, hemos regresado Estoy muy emocionado Para ver más videos En este canal de YouTube YouTube Si, wey Eso es todo amigos La Tigresa me dijo Que me fuera de volar Así Que me voy a volar Ah, no esperen Esa frase es de mi amigo El Pajaro Rojo Pero bueno Como quiera ya me voy Y nos veremos muy pronto Soy Tigerno el Tigre No se desesperen Adiós El Gato Volador El Gato Volador Porquería de canción El Gato Volador Esa frase es de mi amigo El Gato Volador El Gato Volador El Gato Volador El Gato Volador Gracias.